Yo de Andouret al fin del party, yo no quiero irme hacer una chorica, yo de Andouret al fin del party, yo no quiero irme hacer una chorica. Adelante esta hora no hay mucha, tranquilo no pase lucha, si no hay nada no te frustres, en Frenchy ganas y mucho embuste por pollo, yo no me aboro, hombre no, pa' pelearse por pollo hacen falta dos. Chilao, bendito sea Dios, con otros se fue y otros se enfermó. Si chapa loco, que lo más que hay aquí somos. Yo de Andouret al fin del party, yo no quiero irme hacer una chorica, yo de Andouret al fin del party, yo no quiero irme hacer una chorica. No temerle al cuco, pero los brutos terminan presos de luto, yo escupo pa' los malucos, en su carro me escucho, sin duda. Si tú preguntas quién llegó, fue W, quien se robó el yo, fue W, negra, rain, true, mueve tu, tú, déjese llevar por el fron. Llegó el jefe del bloque, a mí dame un choque, pa' que el cuello se me desloque, hablemos en loque, pa' me encanta tu retoque, al barico. Y a los fines de semana, por la mañana, la vuelta en los interiores, a mí me dan ganas, yo cierro por las ventanas, y el vacío lo mando a Tony Montana. Si tú preguntas quién llegó, fue W, quien se robó el yo, fue W, negra, rain, true, mueve tu, tú, déjese llevar por el fron. Si tú preguntas quién llegó, fue W, quien se robó el yo, fue W, negra, rain, true, mueve tu, tú, déjese llevar por el fron. ¡Buenas noches, señora, qué desea! ¡Dale, dilo! ¡Negro, dame lo que sea! ¡Vete de loco y sin idea! ¡Puro, dilo! ¡Negro, dame lo que sea! ¡Esta noche hay pelea! ¡Dale, dilo! ¡Negro, dame lo que sea! ¡Y hoy me voy con quien sea! ¡Dale, gritaro! ¡Negro, dame lo que sea! ¡Ella tiene un perrito! ¡Negro, dame un cantito! ¡Báilele requisito! ¡Y con besos quiero llevarle a lo infinito! ¡Dale, tientame! ¡Comete un delito! Estaba loco por entonces y es un duero, el lógico. Y te pido bailar contigo, fue riquísimo, anónimo. ¡Sключaste lo que quiero! ¡Hacerte lo que quiero! ¡Pargriarte lo que quiero! ¡Sentíte lo que quiero! ¡Sentíte lo que quiero! ¡Sentíte lo que quiero! ¡Sentíte lo que querías! ¡Voy por el vaquero! ¡Ja! Oye, W, el sobreviviente, también conocido como el matatón Víctor Hernández y Nesti Oye, papi, usted está roncando de matón y usted chiji-chija Papi, tú eres chiji-chija Tú eres real De los hijos de mamá, yo soy el gallo pilón Un pobolón Un pobol y cerca Y aunque ella no usa Se emborracha y se quita la blusa Cuando se adapta, cuando se siente pasión Y se jala por la maranta Lina de noche linda cuando se levanta Pegao, pegao, pegao Y el majón bien apretado Bien pegao, pegao, pegao Ella lo baila pegao Pegao, pegao, pegao Y el majón bien apretado Bien pegao, pegao, pegao Se le ve Se le ve Por encima se le ve Se le ve Que te vuelva loca bailando conmigo, nena Yo lo sé Yo lo sé Se le ve Se le ve Por encima se le ve Se le ve Que te vuelva loca bailando conmigo, nena Yo lo sé Yo lo sé Se le ve del ejito el tani Con el picadero hermani Apanga en el party Con mi música ella mueve el mulani Tras, 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 muere el bar Se le ve rodeando el área como guarabao Con su tumbao, el pico rojo y callate el colpao No sabe ni afronteando con lo ranqueao Acaramelao Ella lo baila pegao Pegao, pegao, pegao Y el mahón bien apretao Bien pegao, pegao, pegao Ella lo baila pegao Pegao, pegao, pegao Y el mahón bien apretao Bien pegao, pegao, pegao Ya, 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 ya ¡Para y viene el castigo! ¡Revando, revando! Aerta, aerta Pa' que llame la fuerza el choque yo Aerta, aerta One, two, three Esta vez no te me esquivas No te me esquivas, no te me esquivas Ponte más agresivas pa' pegarte a la bocina Pero quien no me domina, quien lo determina Aseguro que yo tengo vida en esta pesadilla Como cante, esto se puso interesante Tengo pesa, carnecita, salsa picante Pa'lante, no pago en liga de principiantes Bailando a culo sabe que será buena man ¡Vamos! 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 Tu mirada me tiene en descontrol Pensando cuando te pago en el mar Ahí la presión va llegando Seguiremos viajando Tienes control El mejor ya todos los tiempos Cuando el mundo se luce Esa nena cuando le apaga la luz Sé que me gusta y es que se luce Ya le doy la verde pa' que conmigo abuso Conmigo abuso Que no sabe que conmigo ya muriera al suelo Usé la ternica de los besitos caramelos En mi mano resaltada y con las bellas en el suelo Si tú escogimos vuelo Creo que buenas sensaciones ya me da, me da A poquita a poca tuve que se va, se va Lo mejor es que me había subestimado Sin darse cuenta ya la tengo en mi lado Mundial de descontrol Tu mirada me tiene en descontrol Ahí la presión va llegando Seguiremos viajando En descontrol En descontrol En descontrol En descontrol We'll get it louder Let's make it slow Let's lose control Let's make it slow Let's make it slow Let's lose control When I say go We'll get it louder Let's make it slow Let's lose control Siento el ritmo I love the leader I wanna see ya I wanna see ya I wanna see ya I love the leader I wanna see ya I wanna see ya Sería como la leyenda viviente Lo hace Mami me gusta cuando me provoca Tu pelo, tu piel y tu boca Nos mueve de pies a cabeza Como loca Dicen que la música sigue y no para Yo la miré directo a la cara Y le digo que me siento hot Hot Soltura negra Dales al suelo Mucho calor Sudándote el cuello So pay attention to me Cause tonight I'm the teacher When I'm on the floor My hips are in charge So follow the moment And just let it guide you Mi gente sexy Let me hear you say yeah 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 Go Z developments You Ubisoft Gracias por ver el video.